Tzitzio, Queréndaro y Charo pertenecen a los 13 municipios mezcaleros de Michoacán que al año producen aproximadamente 400 mil litros de mezcal. Tienen sembradas un total de 1.300 hectáreas de agave en el estado. Estamos luchando por la denominación de origen, Oaxaca y Pugnó. Tenemos toda la coyuntura, todas las bases para que nuestros mezcales tengan la denominación de origen. El mezcal es una bebida que sirve como aperitivo, pero que también le han adjudicado propiedades curativas. Es medicinal, por un lado, es un producto de primera y tiene la molécula perfecta para la ingesta humana. Es para la gastritis, para la osteoporosis, la presión, dolor de cabeza, fiebres en los niños, en los adultos, un sinfín de enfermedades. Los mezcaleros michoacanos no pueden exportar su producción de mezcal, ya que la denominación de origen la tiene Oaxaca. Ahorita estamos navegando bastante todo sobre lo mismo, por la cuestión de que no tenemos la denominación de origen para poderlo registrar como mezcal. Cuando tienen más ventas es de en la temporada de invierno y para generar ventas en lo que resta del año, tienen que salir a buscar eventos. Pues hablando un poquito más es en el tiempo del invierno, ya a partir de que es de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pues para la venta hemos andado en eventos y haciendo catas de mezcal en los restaurantes. La Unión de Mezcaleros Michoacanos tiene un total de 220 productores registrados y genera 6.000 empleos directos y 2.000 empleos indirectos. Con información de Brenda Barajas, informa Cuasar TV.